¡Ahí está! ¿Qué tenemos? ¿Un integrante nuevo? ¿Qué tenemos? ¿Muñequitos? Tenemos de todo, me encanta, se suman amigos a mil manos y estamos... ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Todos están como locos hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Vamos a dormir a siesta y después... No, dale, concentración. Vamos a hacer una... ¿Viste la piedrita que tenés para tirar en la rasuela? Bueno, pero la vamos a hacer al estilo de Marto, claro, de Marto. De Marta, sí. Así es la piedrita... No es fácil. Marta es a mi mamá también. Así es la piedrita que usaron en la 9 de julio, Marta. Esto, digamos, es una especie, ¿viste? Esas cosas que hacía Marta que dividía las esculturas, que había muchas caras y las dividía. Muy bien. ¿Y cómo se hace esto? Lo que vamos a hacer... La trasladaba, muy bien. Vamos a tomar tegopor. Sí. Con la trincheta vamos a cortar la forma de una cara. ¿Conviene dibujarla antes? Sí, conviene dibujarla, pero yo la vi tanto que ya me la sé de mi morir. Bueno, vos, pero los chicos en casa lo pueden dibujar para tener el borde y recortar sobre el borde. No, 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 está bien hacerlo, pero digo, para la ayuda de los chicos en casa. Claro, conviene dibujarlo, sí. Además, también conviene dibujarlo si vas a hacer algo diferente. Ay, no sabes el calofrío que me da esto. Le dio calofrío su actividad. O sea, estamos en problemas importantes. Bueno. Bien, entonces hacemos la forma de la cara y repetimos esto. Ay, sí. Vamos a... No, pues está muy feo. Vamos a hacer uno solo. Hacemos esta cara. ¿Es como la sensación de la pizza con el pizarrón? Encima es horrible, me dicen. Está bien. Estamos todos muy contentos hoy. Hacemos esto y vamos a... Bueno, vamos a aprender la técnica de la carta pesta. Para hacer la carta pesta lo que necesitamos es poner un poco de agua, un poco de cola y agua. Hacé otro, quiero que hagas otro. Basta, Dani. No, quiero que hagas... A ver, te estoy pidiendo que hagas otro. O sea, si yo te pido algo, quiero que me respondas como buen compañero que sos. Hacé otro. Sí, Dani, cómo no. Compañera que tengo. Hacé otro. Por favor, ponse en esto. La cara, la cara. Hacé lo, eh. No pares vos. Varias caras creo que hagas. No voy a hacer nada ahora. Bueno. ¿Listó? ¿Ya estamos bien? Bueno. ¿Se divirtieron todos en casa? No, qué raro. No, basta, Dani, basta. Hasta que... Me parece un mate. Me parece argentino. Ay, por favor. Yo sabía que por algo no había que hacer este ejercicio. Les cuento a la gente en casa. Él no lo quería hacer. Él dijo, no, no, no llego, no llego. No es que no llegaba. No quería cortar el telgopor. Qué cosa. Y mientras tanto me pongo a ser y les muestro y les agradezco a Marta. Esto fue en homenaje a nuestras mil manos. Como todos los artistas nos estampan su mano para nuestro corcho. Ella nos hizo sus caras súper conocidas y nos regaló esta imagen que la vamos a sumar a todas las demás artistas. Muchísimas gracias, Marta. ¿Listo? ¿Y se vio? Muy bien. Qué lindo. Este, mira, justo es lo que estamos haciendo ahora. Por eso lo mostré en este momento. Ah, no te escuché. Pasa estar tan concentrado. Perdón, perdón, perdón. Bueno, la carta apesta. ¿Cómo se hace la carta apesta? Vamos a empezar a hacerlo porque no tenemos tiempo para terminarlo. ¿Viste qué rápido que dije eso? Bueno. Y vamos a tomar papel. ¿Viste tipo papel de servilleta? De cocina. De cocina. De esos que vienen de rollo de cocina. Higiénico, lo que tengas en tu casa. Bien. Lo vamos a colocar en la mezcla que hicimos de agua con... Cola. Cola. Fíjate que tiene que tener más cantidad de agua que cola. Bien. ¿Sí? Lo mojamos así bien. Y después a esto lo vamos poniendo por encima, sin escurrirlo, de el telgopor. Directamente. Directamente. Vamos a hacerle... Se hacen al telgopor con papel mojado en agua y cola. Claro que sí. Bien. ¿Y después? Bueno, bueno, después esperá. Esperá que terminemos con esto. El tiempo de la televisión es tirana. El tiempo de la televisión, querida. Es tirana. Ahí está. Estirana, sí. Estiralo. Una vez que vamos terminando con esto, que no lo vamos a terminar en este momento, lo que hacemos es muy simple. Es en realidad pintarlo como cada uno quiera. ¿Sí? Por eso, ¿viste? Hacemos varias caritas de estas. Varias. Por eso ahora yo me sigo cortando telgopor. Y te quedaría así. No lo voy a hacer. Cortás la cara de telgopor. Lo que haces es terminar la cantidad de caras de telgopor que quieras, le haces la carta pesta. Esperá que se seque. Las pegás una encima de la otra. ¿Cómo hay que pegarlas? Una sobresalida. Así, ¿ves? Claro. Una así, otra acá, otra acá. Esperás a que se seque. Si hace falta, le pegas alguna carta pesta más. Y cuando se seca bien, esto es cuando se seque bien, porque si no se rompe, hay que pintarlo como quieras. Con cualquier material. Sí, con acrílico, yo lo pinté. Se puede pintar con témpera, con lo que quieras. Perfecto, entonces quiero que continúes. Ya está listo para jugar. Continúa cortándotelo. ¿Por qué, dale? En un rato veo cuántas caritas me hiciste. Estamos de vivos. Vení, vení, porque ¿sabés lo que viene ahora? Tiene un gran. Uno, dos, 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 dos. Sí. Todos, sí, bailan en los caminos. Todos, ahí. Vamos. Muy bien, gracias por esto. Nosotros estamos divertidos. Gracias. ¿Sí? ¿Vos sigues bailando? ¿Estás bailando? Sí, ahí está, me encanta. ¿Cómo es ahora? Me faltó. Concentración. Alcentra. Exacto. Me encanta, se me salió. Sí, a mí me encanta que lo haga. Perfecto, bien. Luego de este revuelo, vamos a ordenar un poco la mesa. Sí. Me tiraba un peluche con todos lados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a hacer un super moral con un pantalón cargo. Tenés un pantalón ahí que... ¿Un pantalón qué? Cargo. ¿Viste esos pantalones que tienen los bolsillos? Como estos. Ah, esos se llaman cargo. Claro. Mirá. Claro, exacto. Esos pantalones para trabajar y ese tipo de cosas que para ahí se gastó y ya no da para más. Lo traes acá y te hacemos un super, super moral como ese que tenemos ahí. Muy lindo. Claro, me encanta. Y te llevas tu pantalón a todas partes. Claro. No te voy a hacer algo así. Claro, lo transformás, lo reutilizás y te lo seguís llevando a todas partes. Siempre llevas el pantalón a todas partes. No, pero quiere decir que lo seguís usando. Ah. No te metas, seguís cortando telgoporbo, dale. Basta. Bien, concentración. Ahora lo que hacemos es agarrar nuestro pantalón, pantalón y vamos a aprovechar... Y vamos a aprovechar que tiene un bolsillo para utilizarlo, obviamente. Ya que lo tenemos hecho, lo vamos a utilizar. Bien. Y lo que hacemos es cortar un cuadrado simple porque esto es lo que se va a convertir en la solapa de nuestra cartera, ¿no? Morral, cartera, es lo mismo. Y lo que hacemos es cortar con la tijera. Esperá. A medio, ahí está. Chicos, tengan paciencia, tengan paciencia. Sí, chicos, ustedes se piensan que todo sale así rapidísimo. No, 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 hay que tener paciencia acá. Y acá tengo una... Claro, porque... Claro, y acá encima tengo esta súper costura. Bueno, digamos que en casa lo que tienen que hacer es tener paciencia. Una sierra eléctrica. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Listo. Muy bien. Bien. Cortamos todo nuestro solapa por los bordes. Esperá que la corto. Ahí también. ¿Y no te dice paso adelantado? Sí, vamos a hacer más fácil porque... Más fácil. En casa te cortás el cuadrado utilizando el bolsillo para que te quede como... Exacto, como este que tengo aquí. Muy bien. Y lo que hacemos es, como lo vamos a cortar y va a quedar todo el borde pelucita, digamos, que se puede deshilachar, la idea es agarrar, no sé, algún tipo de cintita, como las que tenemos acá, cintita al bies, o si quieren totora, que tanto la nombramos y seguramente la tienen en casa ya, le puedes... Te das el borde. Claro, le haces el borde y la emprolijás un tono. Muy bien. Y esto lo cosemos y queda aparte. Y ahora, para hacer la base de nuestra cartera, el frente y la espalda, utilizamos otro pantalón, pero por la idea de que quede contrastante, ¿no? Para que no quede igual. Claro, para que quede como diferente y tenga un poco de diseño, un poco de onda. Entonces, utilizamos otro pantalón que tengamos en casa, que ahí ande dando vueltas, que no lo use más nadie, y cortamos la pierna del pantalón, ¿no? Como tengo en este caso, acá. Y haces también un retazo como del mismo tamaño que este. No, lo hacemos más grande. Más grande. La solapa es unos centímetros más chiquita, pero la parte de atrás es un poco más grande. Y lo que hacemos acá, no sé, le corto este con el... Tenemos la pierna, acá tenemos una pierna y simplemente la cortamos, así. ¿Querías el pantalón? Ahora no lo tenés más. ¿Querías el pantalón? Ahora no tenés pantalón, ahora tenés morral. Claro. Acá tenés la pierna. O bermuda también. También te queda una bermuda y un morral, dos cosas. Y lo abrimos por uno de los lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te queda más grande, ¿no? Ahí. Bien. Perfecto. ¿Ves? Perfecto. Ahí está. Buenísimo. Esto es lo que hice con estos pedacitos que tengo acá. Bien. Entonces, lo que hacemos es cortar, obviamente, dos para el frente y la espalda y una tira. Que la podemos cortar con esta tela o con la tela de esta para seguir haciéndolo el contraste que me gusta, que queda bueno, ¿no? Lo que hacemos ahora es alfilerar estas cosas. Como no tengo en este caso, alfileramos. Yo siempre les cuento que voy cambiando porque como son reutilizar pantalones, nunca tenemos el mismo. Entonces, por eso tengo diferentes colores y diferentes versiones. Lo que hacemos es alfilerar la tira esta que cortamos, que esta tira la sacamos con la medida de nuestros cuadrados. Esto viene a ser así. Centímetro. Medimos. Los cuadrados que cortamos lo apoyamos en uno de los bordes. Vamos hasta la esquina. Esto que me habías mostrado antes. Claro. Esto que estamos acá. Que lo sacaste de las piernas. Que lo saqué de las piernas. Entonces, apoyamos sobre un extremo, una esquina, vamos hasta la otra esquina, hasta acá y hasta acá. Ahí. Claro, doblamos, doblamos, doblamos. Y lo que nos da, que en este caso es 92, va a medir la tira. Así. Ah, mira, con eso sacas la medida de la tira. La medida, no, la medida de la tira que es el fondo de nuestra cátedra. Ah, ok. La otra la medís directamente así. Con lo que quieras, claro. Claro, si querés que te quede un largo específico. Ah, listo, perfecto. Haces así y ahí tenés la medida. Sí, eso era medio extraño, pero ahora se me quedó perfecto. Te pareció una técnica medio rara. No, no, era medio extraño, pero entonces esa tira que me diste con todos estos bordes sería el fondo de la cartera. Claro, se le llama fondo. Es el ancho que va a tener nuestra cartera para guardar las cosas. Eso también, se fijan ustedes, el tipo de ancho que quieran. Más ancho, más cosas le van a entrar, obviamente. Muy bien, parece morral divino. Claro. Y entonces, bueno, Dani, no sé, me quedo acá al filerio. Muy bien, perfecto. Entonces, mientras que ella empieza a coser nuestro morral, me voy a ir con Flor a la cocina. Flor, ¿ya están esas tartas? Sí, ya está, ya está. Allá está esta tarta, quedó genial. Esta es la que hicimos, recién la acabo de sacar del horno. Y no termina acá, porque con esta música yo te voy adelantando que hoy tengo más. Más, más. Me das. Más, cada día más. Aleluya por el mundo. Yo, ¿sabés qué? Porque no canto, me parece como una amenaza a Valeria Lynch. Sí, sí. Es que mejor no cantamos, mejor hacemos la mímica. Te debo la invitación de Valeria Lynch. Me la debes, quiero que la practiques para el bonus del día de mañana. Fácil, fácil. Mirá qué fácil este bonus. ¿Viste las clásicas manzanas asadadas? Bueno, yo te voy a enseñar a hacerlas porque es muy fácil. ¿Cómo? Primero, con una fuente, si tenés de vidrio, si tenés de metal, no hay ningún problema. En tu casa las podés hacer igual. Pero bien, fíjate que las manzanas sean más o menos chiquititas. Iguales. Claro, porque esto se usa generalmente para comer postre. Como a presión, va a ver. Bueno, una vez que tenés las manzanas, te decía el tamaño porque si no, una manzanota de esta de postre es como el almuerzo entero. Claro. Entonces, vas a agregar agua, está un poco al revés, hasta la mitad de la altura de la manzana. Entonces, ahí tenés, la mitad de la altura de la manzana. Y ahora vas a saborizar estas manzanas. Yo en este caso les voy a agregar azúcar. ¿Por qué? Azúcar. Porque la manzana verde es muy ácida, chicos. Entonces, pónganle azúcar, bastante azúcar. Yo después les doy las cantidades. Ustedes, si no, preguntan por Facebook, ponen el azúcar y esto va a ser como que queden caramelizadas, como con mucho azúcar. Si querés y tenés en tu casa una estrellita de anís, un clavo de olor, si no tenés, mirá, yo lo voy a hacer así, que sencillo. Entonces, con papel aluminio vas a tapar para generar que esto se va a inflar un poco en el horno, porque el vapor va a empezar a generar, que se haga como un globo. Entonces, una vez que los tapás, lo pones en una plaquita al horno, más o menos 45 minutos, una hora. Plaquita y al horno. Al horno. Así que ya están. Así que ya están. Súper fácil. Así te tienen que quedar. Mirá qué fácil que es. O sea, que igualmente yo la voy a pedir, pero es más que sencillo. A ver la placa de ingredientes de estas manzanas asadas. A ver. A ver, 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 ahí está. Para estas riquísimas manzanas asadas vamos a necesitar seis manzanas verdes, medio litro de agua, dos tazas de azúcar y medio kilo de helado que después yo le voy a agregar. ¡Y el helado! El helado crema, bueno, el helado. ¿Y el helado dónde está? El helado está. Está acá. Pero yo les voy a comprar. Vení, no, vení, vení. ¿Qué dónde está? Eh, ¿qué haces? Pará, dame una cuchara. Está muy arretido. No me importa. No puede ser que te escondas el helado así sola. ¿Qué es esto? Pero mirá lo que hago, vení, mirá, porque como acá ya la cortaron, mirá, 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 sí, 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 sí. No, 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 no. Esto es porque, esto es porque yo trabajé mucho en el día de hoy, mirá, y así, así comiendo esta rica tarta de manzana con helado. Yo voy a ir a un corte, chiquitito. Cuando termine el helado, vuelvo, ¿dale? Tómate. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Hum, hum, hum! ¡Pusquisto! ¡Ya, Ü, cha! ¡Hey!